Más de 1200 de elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, cámaras de videovigilancia y todo esto forma parte del dispositivo de seguridad que se va a poner en marcha durante las fiestas agostinas en honor al Divino Salvador del Mundo. El plan fue dado a conocer este día y a continuación le tenemos los detalles. El uso de la tecnología estará presente en las labores de seguridad durante las celebraciones en honor al Divino Salvador del Mundo en la capital. Vamos a tener un aproximado de 25 cámaras. La comuna de San Salvador también hará uso de las cámaras de videovigilancia. El objetivo es que los asistentes disfruten al máximo en espacios seguros. Apoyaremos de elementos tecnológicos como un sistema de videovigilancia que va a estar operando desde la feria de la fiesta de agostinas acá en el parqueo del Estadio Cuscatlán. Vamos a tener 12 drones también que van a estar acompañando las diferentes actividades de la fiesta que van a estar siempre de carácter permanente sobrevolando sobre la feria así como también sobre los diferentes desfiles, la cabalgata, el carnaval, las diferentes festividades que se van a desarrollar a lo largo y ancho del municipio. Todo está coordinado para atender de manera inmediata. Mediante la aplicación ESMAR 911 se podrá hacer denuncias. 1.200 elementos del CAMP, de la PNC y de la Fuerza Armada estarán atentos a intervenir ante cualquier eventualidad. El año pasado no tuvimos ningún incidente en ninguna de las actividades de la fiesta de agostinas y esperamos que lo mismo ocurra este año. Instituciones de socorro, salud y protección civil se unen al esfuerzo de la comuna. Se instalarán en puntos estratégicos a la expectativa de atender emergencias. Vamos a estar de 10 de la mañana en el campo de la feria hasta las 10 de la noche todos los días a partir del día primero y por supuesto sin desatender lo que son las emergencias diarias. Durante las actividades de las fiestas patronales varias calles de San Salvador serán cerradas entre estas las que están ubicadas en los alrededores de la Feria de Juegos Mecánicos a un costado del Estadio Cuscatlán. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.